yo les bendiga a todos y bueno a los seguidores a los alumnos que están aprendiendo a tocar acordeón los que son alumnos y los que no son pero este tutorial es para todos todo aquel que quiera aprenderse esta canción como te metas conmigo ah 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 Bueno, una canción que comienza en forma de corte, do cerrando, esto va abriendo pero este va como fraseado, después pasamos aquí abriendo, seguimos abriendo. Repito, la última parte. Hay un pito aquí malo, o se hace, cerramos y abrimos, o todo abriendo. Es más fácil, y al final cerramos. Todo esto va cerrando, y aquí abrimos. Todo esto va abriendo. Después, todo esto va abriendo. Cerramos. El intermedio, o, mejor dicho, viene el llamado. Y ahora si el intermedio. Cerramos. 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 Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cabo, pero en corte. Tiene un sabor Aquí repetimos Todo eso va abriendo Excepto el impulso La contesta Abriendo Después empezamos abriendo Y cerramos Repetimos el sabor Este llamado Después que hace la primera Parte de la estrofa Se repite Y cerramos